Gracias, presidenta. Gracias, comisaria. Bien, educar la mirada, cultivar la mirada, humanizar la mirada, es la clave desde la infancia para ver a cada ser humano como valioso y digno. La resolución pide afrontar la base del prejuicio y la hostilidad, esa que genera hostilidades sociales del tipo del racismo y la xenofobia y las discriminaciones. Yo les voy a contar una experiencia personal desde hace dos años y medio. Hemos reunido en nuestra oficina 80.000 datos sobre incidentes de odio, más de la mitad con motivación racista, en seis países europeos. Y además hay subrepresentación, hay subnotificación. Hemos documentado miles de casos de incidentes racistas, a veces mediáticos, como cuando afectan a estrellas del fútbol, pero también anónimos, crueles. Como en el caso de un niño de tres años, de origen africano, al que un padre pegó una brutal patada en el abdomen que le hizo saltar por los aires y caer en el suelo, lo estrelló en el suelo, simplemente porque el niño se había asomado a ver un bebé en un cochecito. Donde más debemos trabajar, sin dudas, en las escuelas, porque de adultos somos muy resistentes a nuestros propios sesgos ideológicos. Bien, la escuela para ofrecer igualdad de oportunidades para desarrollar el talento, la escuela para evitar segregación, guetos, nuevos prejuicios, miedo, odio al que no es exacto a cada uno de nosotros. Señorías, podemos desarrollar muchas líneas, pero desde hace 11 años estamos con una directiva bloqueada en el Consejo sobre la igualdad de trato independientemente de la religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Desde 2008. Ha pasado tanto tiempo que el Consejo y la Comisión deben hacernos saber cómo esperan que saquemos adelante los mínimos claros y comprensibles que ayuden en las políticas públicas realistas y eficaces para desterrar este tipo de lacras. Muchísimas gracias.